Buenas tardes, venimos de la Universidad Autónoma Metropolitana y parece que aquí hasta abajo no ha llegado ayuda, entonces son unas despensas que les traemos. Esta es la comunidad de... La Frontera. ¿Y el barrio cuál es? Muy bien, bueno, bueno, muy bien. ¿Dónde los dejamos? ¿A dónde quieren que se las pongamos? ¿Por acá? Para que las compartan entre las familias. Dice que son 20. Nos pidieron 15, por favor, sean comprensivos y no digan de nada ni de menos, uno por familia, por favor, amigo. A todos les da, pero que sean uno por familia. Agradecemos, permitimos, permitimos llegar hasta acá, compartiendo esto con ustedes. No, al contrario, un buen gracias, la agradezco. Sí, bien, bien, con todo el cariño. Sí, bien, bien. Sí, bien, bien. Sí, bien, bien. Sí, bien. Son 15 aquí, ¿también? 5, nada más. Este, ¿quién maneja? ¿Puedes manejar? ¿Puedes llevarla? No, no sé cómo se maneja. Nos traemos así. Bueno. 5, nada más. Sí, caben 5 ahí. Muy bien. Es fácil de manejarla, pero bueno. Sí. Muchas gracias. Sí. El barrio fue el más afectado y, este, pues estamos intentando levantarnos, ¿no? Les enviamos un enorme abrazo a todos y de nuestra parte del barrio de La Guadalupira les damos las más sinceras gracias. Y que Dios los bendiga. Gracias. No nos damos palabras, cómo agradecérselos y hoy por nosotros y mañana por los demás. Claro que sí. Muchas gracias. También gracias a ustedes por apoyar ahí. No, pues, hay que estar unidos. Siempre. Siempre. Gracias. Muchísimas gracias. No, de nada. Y yo se los pague. Gracias. Gracias. Gracias.